No sé cómo acabo en su apartamento Nadie me dijo, perdí el conocimiento Es culpa que me pare todo el tiempo Me hablo las cosas y me lo meto en el tiempo Si me hicieron que toquero que era bravo, ya me lo meto en el tiempo Y cuando hay más, eso no es tu invento Que no les trago en el perro, que no lucía muy contento Que no me hagas caso, si es un invento La verdad es que llegué a su cama y me dormí Pensando en ti, pensando en ti Pensando en ti, pensando en ti Pensando en ti, pensando en ti Toda la noche, solo conmigo Tú me besabas, pensando en ti, pensando en ti Fue de aquí, pensando en ti Me dejé, me dejé, me dejé, me dejé, me dejé Hoy me dejé, me dejé, me dejé, me dejé Y si no me dejé, me dejé, me dejé Cuando te dejé Si te digo que no te lo he dejado, no me lo meto No hay nada, eso no es tu invento Que no me lo meto en el perro, que no lucía muy contento Que no lo hagas caso, si es un invento Que no hay nada, eso no es tu invento Que no me dejé, me dejé, me dejé Pensando en ti, pensando en ti No hay nada, eso no es tu invento ¡Gracias! ¡Gracias!